Hola a todos, bienvenidos una vez más a Cajuna Games, hoy les traigo Welcome to the Game, un juego en el que tendremos que adentrarnos en la Deep Web para encontrar la Red Room, que es algo que explicaré un poco más adelante, es una habitación, bueno ya lo explicaré, y para ello tenemos que investigar un montón de cosas de la Deep Web, meternos en sitios muy oscuros y también habrá alguna sorpresa de por medio, el juego tiene pinta de ser aterrador, dicen que hay sustos y que hay cosas como muy mal rollo y tal, todo lo que tiene que ver con la Deep Web. Es algo un poco oscuro, vamos a empezar una nueva partida y la finalidad del juego es encontrar la Red Room, un servicio secreto de la Deep Web para ver y participar en un vídeo de tortura y asesinato, ya saben la leyenda urbana esa que corre por ahí, que hay, ese tipo de servicio es la Deep Web para la gente que quiera verlos, para los degenerados que quieran pagar o que quieran ver torturas y cosas así. Me está llamando un colega y me dice, hey, así que seguro que quieres hacer esto, la Deep Web está llena de mierdas y cosas peores que la Red Room, hay algunas cosas que no puedes simplemente no ver, dice muy bien entonces, no digas que no te avisé, la Deep Web es como un laberinto gigante, no hay un motor de búsqueda, así que debes hacer unas exploraciones por ti mismo. Dice, lo primero, hay dos programas que vas a usar, uno que se llama AN y otro que se llama Notes. Vale, el AN es como el explorador y las notas son para apuntar, para apuntar las cosas que vayamos encontrando, las pistas y eso. El AN es como el Thor en realidad, la vida real se llama Thor este programa, no AN. El AN no existe, lo habrán inventado para este juego. Y en las notas vamos a tener que encontrar y apuntar cosas como estas. ¿Ven que pone 4 guión tal? Pues estos son códigos que vamos a necesitar. Tenemos que encontrar 8 códigos como estos, indagando en páginas web y cuando encontremos los 8 códigos los tendremos que poner en una URL, una URL, en una dirección, en el navegador, en el AN, lo ven aquí, algo como esto. Necesitamos 8 y cuando encontremos las 8 claves podremos acceder a la Red Room, que es lo que se supone que nosotros queremos ver. No sé muy bien el motivo, no sé si es porque somos unos degenerados o porque estamos buscando a algún familiar o alguna persona que creemos que puede estar ahí secuestrada. No lo sé porque no he jugado al juego, solo jugué un poquito para ver las mecánicas de juego y tal. Y dice, alguna cosa también de la Deep Web muy curiosa y tal, es que hay páginas que solo funcionan por la noche, así que aquí tienes la hora. Y si hay una página que no funciona en una hora determinada, pues vuelve a intentarlo un par de horas más tarde. Aquí hay un contador de días. Dice, vale, ahora ya vamos a aprender más cosas interesantes de la Deep Web. Cuando estás investigando la Deep Web estás expuesto a hackers. Nos van a hacer dos tipos de ataques. Vale, ahora nos van a hacer un ataque D.O.S. Uno de los dos tipos de ataques de hackers que pueden haber. Y cuando nos atacan tenemos que resolver este puzzle, ¿vale? Sencillo a priori, por lo menos el primero. No es más que un tutorial, así que luego me imagino que se pondrán más difíciles. Y este es el primer tipo de ataque, este es fácil. En principio. Y lo jodido viene ahora, ¿no? Que no es difícil, pero el siguiente tipo de ataque se llama ataque kernel. Y hay que escribir lo que nos digan. Y hay que escribir un montón de símbolos raros que no tengo yo en mi teclado. Porque mi teclado es un poco mierda. Entonces tuve que activar el teclado de Windows. Ahora lo verán. Vale, tenemos que escribir esto que está aquí. Y el problema es que en mi teclado no aparecía esta tecla. Ese ya lo conseguimos. Ahora tenemos que escribirlo de abajo. No es fácil, tío, porque es que en mi teclado no aparecía esta mierda. Estudio.h y ahora este y este. Listo. Vale, perfecto. Hay una leyenda urbana, que no sé si es verdad o no. Pero dice que cuanto más te metes en la deep web, hay secuestradores que van a intentar encontrarte y secuestrarte. Dice, estate atento a esto, porque si crees que alguien te está vigilando, apaga todas las luces y quédate callado. No digas ni una palabra. Cuando crees que la costa está limpia, o que no hay moros en la costa, como se dice aquí, enciende las luces. ¿Cómo se apaga la luz? Aquí, supongo. No, no sé cómo se apaga la luz, tío. Ah, puedo darme la vuelta. Ah, genial, genial. Ok, vale, aquí supongo. Oh, muy Five Nights at Freddy's, tío. Ese no me lo esperaba. Ese no me lo esperaba para nada. Ok, vale. Pues empecemos a investigar. Anonymous Network. Ok. Vamos a ver cómo podemos investigar, porque no sé... Se supone que no hay... Vale, The Deep Wiki. No, no, me están atacando, mierda. Me están atacando un hacker, tío. Nada más empezar. Espero que sea... No, Kernel, tío. Estos son difíciles de escribir. Vale, vale. A ver. Results... Nunca había tenido que jugar un juego tan extraño en el que hubiéramos que escribir todos los símbolos estos raros. Vamos a empezar por la primera página que veamos. UnWallet. Dice Unable to Connect. Qué raro. Cannabis World. El mundo del cannabis. Tío, no puedo entrar en nada. No sé si tengo que hacer algo. O es que hay algunas páginas que no... Dice... Has sido elegido. Siempre has estado despierto. Busca y encontrarás la respuesta. Nada puede ser activado sin tiempo y sin... Nada puede ser conseguido sin tiempo y tenacidad. Flipas. Qué coño es esto, tío. Si hay alguna pista aquí... No soy capaz de encontrarlo. Muchos símbolos y mucha hostia, pero no sé... Creo que en esa página por lo menos no voy a encontrar ninguna pista. No, tío. Otro ataque. Espero que este sea de los de... De las flechitas y no los de escribir. Tengo tiempo, pero los de escribir son un puto coñazo. Vale. Perfecto. Estos son muy fáciles para mí. Vale. Seguimos buscando. Dark Book. Hay muchos que no se pueden conectar. Es un poco raro. Hot Burners. Yeah. They got bodies on them. Vale. Esto es para comprar armas ilegales, se supone. Vamos a ver si... No sé si podría llegar a comprarlo. Pero... Vamos a intentar comprar una... ¿Qué cojones? Hay una opción de ataques de hackers, tío. Deep Web Outlaws. Cartmog. De Sitch. Lark. Destroy. Se supone que hay algo aquí que yo deba ver. Este que es de mazo. Quita, quita. Que me cruje por copyright. Armas. Algo así podría ser un código. ¿No? Dios. No sé cuántas mil páginas, tío. No creo que... Ah, vale. Esta no se puede entrar. The Human Carcass for Human Conception. Fíjense. Una página de caníbales, tío. Eh... De todo este texto... Que yo no quiero leer. Porque no dice sino guarrada. Seguramente por aquí hay algún código de esos, ¿no? No sé qué es esto, pero me imagino... Esto puede ser un código, tío. Es porque me suena. Mobile Rats. ¿Acabo de oír algo? ¿Lo oyeron? Serán cosas mías. Dice... Hola, soy Adam McGinn. Eh, Adam, de nuevo. He encontrado que la Red Room solo abre por 30 días cada vez. Mira el calendario y... Cuando llega el día 30 se acaba el juego. Vale, se acaba el juego, eh. Cuando llega el día 30. Hey, Tango Town. Esto es nuevo. Dice sobre nosotros. Todo lo que necesitas saber es que somos un grupo de exmilitares. Muy bien entrenados. Llamados The Shadow. La sombra. Podemos hacer lo que necesites. No necesitamos saber la situación y preferimos no saberla. O sea, no necesitamos saber nada. Lo único que hacen es cobrar y hacer lo que te pidan. La edad mínima son 18. No nos importa el género. No mujeres embarazadas. No hacemos tortura. O sea, si hay un político o alguien importante habrá un cargo adicional. Por una tasa adicional podemos hacer que parezca un suicidio o un accidente. El golpe tendrá lugar durante dos semanas o en un plazo de dos semanas. Los sitios fuera de los Estados Unidos requerirán una semana adicional. Te contactaremos con una foto o un vídeo con los resultados. Información requerida. Información requerida. El nombre entero. 25.000 dólares cobran. Bueno, me hackearon mientras estaba leyendo la página esta. Vamos a ver si es uno DOS. Estos son muy fáciles. Joder, y esto es más fácil todavía. Y esa página del asesino, del The Shadow. Eso no la había visto hasta ahora. Eso quiere decir que hay páginas que se van desbloqueando. Se paga 25.000 dólares antes y 25.000 dólares cuando ya está completado el pago. Dicen los resultados. Hay gente falseando su muerte, ¿no? ¡Ey! ¡Aquí está! Lo encontré. Encontré un código, vale. En The Results. Vale. Pues copiamos esto. No sé cómo. Vale, aquí tengo que escribir esto. 7-C-B-4-E. ¡Delugaru! Hace mucho tiempo nuestra gran madre hizo un pacto con el piedoso Lucifer. Este pacto, no sé qué... Bla, bla, bla. No sé qué... Join us and... Únete a nosotros y tráernos sangre. Submit. Hacer un sacrificio, ¿vale? Voy a intentar hacer... Lo sé. Hay que darle como aparte a todo lo que nos... A lo que tenga como links. Vale, cuidado aquí, ¿eh? Aquí. Luego aquí. Oh, shit. Ahí. ¡Corre, corre! ¡No! ¡Me hackearon! Perdí cuatro días, pero las notas las mantuve. Bueno, a ver si ahora me dejan darle aquí. No. ¿Y esto? Todos los humanos no son iguales. Para algunos de ellos... Algunos de ellos fueron nacidos superiores a otros. Ya he visto alguna página de estas en la Deep Web de gente que, fíjense, experimentos y todo esto lo he visto yo, tíos. No he entrado en la Deep Web a buscar estas mierdas, pero en vídeos recopilatorios de, en plan, las páginas más extrañas de la Deep Web y tal, pues sale esa. Vamos a ver si en el Lugaru, a partir de las 12 de la noche, ya podemos hacer algo aquí. No, 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 no. Illuminati, tío. Esto no estaba antes. Hick, fitus, el, phaeton, currus, alege. ¿Qué coño es esta? No sé latín, así que supongo que esta mierda quiere decir algo. Y seguramente esta página, a una hora en concreto, pasa algo. ¡Oh! ¡Me cago en la puta! ¿Qué cojones? ¿Qué? ¿Ha sido secuestrado? Tío, este juego es difícil, pero es superinteresante, porque tenemos que ir sacando códigos y tal, y creo, estoy casi seguro, o por lo que he oído, hay algún final interesante. Cuando conseguimos todos los códigos, hay un final que es digno de ver, o eso creo, encontramos la habitación roja y creo, tíos, que nosotros no somos un depravado asesino o lo que sea que quiere ver, ¿no? No somos un psicópata. Yo creo que quiere buscar la Red Room porque está buscando a alguien que él conoce, que cree que está ahí, para buscar pistas y rescatarla o algo así. Eso creo. Pónganme en los comentarios qué les ha parecido este juego, Welcome to the Game, de la Deep Web. Y si les gusta este vídeo, intentaré pasarme el juego y conseguir todos los códigos para traerles el final de este juego. Voy a decir una cifra, pues si este vídeo llega a los 1000 likes, traeré el próximo vídeo de Welcome to the Game, pasándome el juego por completo al canal. Esto ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado el vídeo. Hasta la próxima.